Las autoridades entregaron en cifras un comparativo de la actividad criminal entre el 1 de enero al 16 de mayo de los años 2016 y 2017. En ella se destaca que se ha presentado igual número de homicidios y la accidentalidad ha disminuido. En homicidios, en el año 2016 se presentaron 27 casos, en lo que va a ocurrir el presente año van 28. Extorsión, en el 2016 se presentaron 9 casos, en el 2017 5 casos. En lesiones comunes, 183 casos se presentaron el año anterior, por 124 en el 2017. Hurto a personas, en el año 2016 se presentaron 106 casos, en el año 2017 111. Hurto a residencias, en el presente año se han presentado 19 casos, por 27 del año anterior. Hurto a comercio, tanto en el año 2016 como en el 2017 a esta fecha se presentaron 22 casos. Hurto a automotores, en el 2016 se presentó un caso, en lo que va a ocurrir el presente año han ocurrido 2. Hurto a motocicletas, en el año 2017 se presentaron 23 casos, en el año 2016 29. Hurto de ganado, en el 2016 se presentó un caso, en lo que va a ocurrir el 2017 se han presentado 3. Hurto a homicidios, en el año 2016 se presentaron 13 casos, en lo que va a ocurrir el 2017 se han registrado 8 casos. Muertes en accidente de tránsito, en el año 2016 se presentaron 4 casos, en lo que va a ocurrir el presente año no ha ocurrido ninguno. Lesiones en accidente de tránsito, en el año 2017 se han presentado 126 casos, en el año 2016 se registraron 234. Suscríbete al canal Gracias.